¡Hey! Mi reto me ha traído a Buga, a conocer a Joana, una madre cabeza de familia, quien ha recibido una casita que ya viene conectada con servicio de internet. Esta es su historia. Yo salí favorecida en los apartamentos de VIP y pues al estar ahí había el sistema de internet. Entonces a través del internet empecé a investigar sobre cómo colocar o los métodos de cómo colocar extensiones. Desde hace mucho, mucho atrás yo visitaba las salas de internet cuando quería saber algo, pagaba media hora, investigaba y siempre me gustaba, pero siempre deseaba cuándo será que llego a tener un programa donde no me cueste tanto y no tenga que estar saliendo lejos de mi casa. Oye Joana, ¿y hace cuánto vives tú en esa casita? Año y medio. ¿Año y medio? Sí. ¿Y cuántos miembros de tu familia son? Somos cuatro, mis tres hijos y yo. ¿Y qué se necesita para hacerme todo a mí? Pues primero que todo pues las extensiones y mirar el color del cabello. ¿Crees que me va a quedar bien cortico o afro o largo? No, largo. Oh, qué bonito. ¿Crees que me quedaría bien rubio? ¿O nos vamos por algo más oscuro? Sí, un poco. Así cambio de look y me veo diferente. Sí, sí. Vale. ¿Te gusta esa? Sí, eso sí. Están bonitas. ¿Se me verán los ojos? ¡Va! Claro. Me gusta mucho que te haya agradado y esta es una técnica muy rápida, fácil. Lo puedes encrespar, lo puedes como tú quieras. Lo puedes encresar, 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 lo puedes encresar. Gracias.